Dirigentes del Frente Popular Francisco Villa de Atoyac anunciaron en el Zócalo de este municipio una jornada de lucha para el próximo 7 de febrero para exigir a los órdenes del gobierno federal y estatal atención en su pliego petitorio. Entre las solicitudes expuestas destacan obra social para los pueblos indígenas de la región y de la Costa Grande, así como justicia en caso de los desaparecidos presos políticos y alto a la criminalización del movimiento social. Desafortunadamente con el problema que se viene, ya no es tanto el problema del alcohol, el problema más serio ahorita es que casi la mayoría o un 90% de consumo de drogas es un problema más serio. Los servicios de salud han tenido contacto con cierta... no se había hecho un estudio exacto hasta que la Secretaría de Salud en el año 1967, en un pueblo originario, Puebla, San Sebastián, Petatlán, Puebla, se comienza a poner atención a esta población originaria que tenía serios problemas. Adelantaron que de no tener una respuesta trasladarán su protesta a la Ciudad de México mediante una caravana. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.